este tema que yo realmente quería hablarlo aquí y es que la respuesta de chedi sobre demanda de alofoque para ella por difamación y perjuicio señor vamos a escuchar el vídeo que le dedicó el vídeo de la humorista y actriz chedi garcía que le responde santiago martíaz luego de que él anunciara que va a ser una querella contra ella a según alofoque la humorista lo ha difamado de una manera muy constante y que ya debe ponerle un stop bueno señores escucharon las declaraciones de chedi luego de que alofoque anunciara que viene con demanda para ella por difamación y perjuicios ya que chedi todo eso que chedi dijo ahí ok está bien si tú puedes declarar a la guerra una persona que quizá como tú dices la cogió con tu hija que no creo que sea así lo que pasa que ella quiere poner la cosa más grande de la cuenta pero él tuvo agarrar todo esto y subió una información falsa me entiende para atacar a una persona a un enemigo tuyo de la red o sea con información falsa o sea te evite muy baja muy chicle te evite como dicen en el barrio sea muy baja de mucho de nivel y tu compartir información falsa y cosas que no tienen no tiene un chat tú no tienes ninguna prueba ya automáticamente tu público el chiste público que te sigue entonces ya deja de creerte porque tú que te vende como una persona en las redes sociales una defensora de que si yo que de que si yo cuando llegar al nivel de poder por tu dicta discutiendo con una gente eso empezó a subir información falsa así no para que la para la para que la gente entienda y entrar en contexto chevi este fin de semana subió unas imágenes que son de un photoshop que sale en google de una de una mujer con ojo bollado entonces ella dice ella dijo en la publicación que sé que esa era chari y que alofoque le había entrado a golpe o sea le había bollado los ojos cosas chari es la esposa de santiago matías chari y la esposa de santiago matías alofoque ella subió ustedes saben que alofoque con su chelcha de contenido dijo que se dejó diga que ustedes saben que todo eso es chelcha de las redes y hay gente que se engancha en en esto para querer me entiende y se le encuentra los focos y buscarse para el debut porque al final es para buscar se vio todo el mundo qué pasa que chevi en esa bocadera de view en contra de alofoque se agarró de alguien que subió una foto diciendo de que alofoque había había agredido a chari físicamente y ella agarró esa información sin ninguna fuente sin ningún nada y subió eso y dedicó un litín no dije defendiendo a chari que la autoridad cuando entonces chari agarra y sube un vídeo tú no ves que tú lo que te lo que me entiende la misma la misma tipa entonces se vio feo alofoque recurre a sus abogados y dice que él siempre ha dicho que no va no va a gastar dinero en demanda ni nada pero en esta ocasión pasaron la línea porque lo están acusando de violencia doméstica algo de lo cual alofoque incluso ha estado en contra de todo eso incluso así acuerdan que sacó amel el cántara del edificio rojo porque ella se fue del lado del gallero que le que le levantó la mano entiende el sal lo estaba explicando ayer y él dijo como una persona yo que estoy en contra de todo eso incluso saque una de las mejores talentos de aquí por eso voy a estar y que diga sea es algo que ensucia realmente su nombre y la empresa a la cual él la cual él tiene y por eso él ha decidido demandar a chedi porque lo está difamando por cosas que no son reales y chedi metió los dos pies en un en un en un cubo de lodo por estar defendiendo a la niña de ella porque todo viene por eso porque le ha cogido con pero no es que le ha cogido es que si yo digo aquí se dice usted está bien usted tiene su talento musical usted no va por parte por eso usted no tiene que ponerse en esa porque no es que no es que lo fue que le ha cogido con eso es que con uno como como comunicador o analista o del movimiento urbano uno tiene sus análisis y si chedi nos gusta la música hacer si chelsea nos gusta la música lo vamos a decir que sí si a michelle si es como con lo de ron y si no me cae bien y yo decido a bucharlo me te vas le van a poner loco por eso si hay un grupo que se considera que chelsea para música no está usted no pueden poner loco por eso está lo que tienen que seguir demostrando no ella le acogió con santiago porque ella entiende que santiago fue que empezó la campaña pero por ejemplo yo lo digo y santiago ha hablado conmigo es él me ha dicho directo entonces chelsea usted lo que hable porquería porque a los foques no manda nadie es que cada quien tiene su criterio su criterio propio si yo decido decide que chedi no no me gusta como artista a mí nadie me tiene que mandar yo lo digo revisa a ver si santiago me ha tirado o que sí o que entiende que él diga una cosa y otra gente compartan la opinión son cosas muy diferentes pero nadie manda a nadie porque que nadie dueño de nadie en esta vida ese mito siempre ha estado y que a los foques manda eso es mentira cada quien dice lo que le lo que le para lo que le lo que le ven en gana porque le da la gana entiende entonces es lo que pasa y chedi está dolida por eso porque supuestamente fue el que creó la campaña de que todo contra chelsea su mentira aquí hay mucha gente que ha apoyado a chelsea mismo movimiento urbano apoyado chelsea lo que pasa es que ya se ha montado en una ola de 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 montar el pila todo el mundo y ella misma es la que le ha cerrado la puerta a la hija real si aquí el 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 como que se dice él la se me fue la palabra o sea el error de chedi ha sido ya metes en la carrera de esa muchacha porque que le está tronchando lo camino le decía la puerta mira lo que pasa con chedi que ya está hablando de más en muchas cosas y le perjudica porque hablando de chelsea nueva vez recordamos de que ella repudiada muchas actitudes muchos géneros musicales muchas letras de otros artistas y decía que su hija nunca las haría cuando su hija la comenzó a hacer pues la gente la verá tú una doble mural hipócrita entre muchísimas otras palabras entonces para que la gente lo sobró se tiene el contexto de esta situación como ya mencionaba en hielo que sucedió con la esposa de char y todo eso entonces chedi está perdiendo y está saliendo de su línea que nosotros le hemos dicho aquí que está comparando con fa automata porque porque han dejado su línea de comediante o de actriz a lo que tiene que ver con farandulero con que hay que darle un espacio para que expliquen estas cosas cosas así se manejan judicialmente si por ejemplo según ella y se la vamos porque hubo un tiempo en que sí que santiago decía eso pero como diseña cada quien tiene su opinión nadie es tanto devoción del otro pero si ya santiago puso un límite y no ha vuelto a hablar de tu hija suelta eso en banda o sea deja eso porque que se ve como una sesión de todo con con santiago matías y como decía char y la esposa de él en el vídeo que de a mí yo nunca hablaba con chedi chedi me tiene mi bloquea de redes sociales yo no he tenido ningún tipo de amiguismo ni nada para que ella venga a decir que la que más me defiende la que más me quiere y la que más se preocupa me doy a entender entonces si lo que a lo que haga o deshaga con su familia con sus hijos con su gente trabajo y tú no estás y tú no quieres saber de una gente tú lo evitas ella lo promulga para que para mantenerse en el sonido ya chedi se le ve como el sonido está perdiendo su esencia el gusto del público que era verla y haciendo sus personajes todo eso lo está perdiendo por ser más del montón y se engancha del papá del sonido que es santiago matías entonces como mencionaba angel nosotros mismos cuando nos enteramos de cualquier noticia y cosas nosotros esperamos de que salgan fuentes verídicas con fundamento con base crédito creíbles para nosotros pues decir la situación porque ustedes saben cómo está la automatización y la inteligencia artificial y hay de todo en la viña del señor entonces como nosotros no podemos hacer ecu y más allá de publicarlo así por así sin saber sin averiguar sin decir nada entonces es lo que yo digo si tú no quieres saber de una persona tú no te entras en tu vida en su vida ni de nada que se joda como uno dice puede morir por ahí entonces al ver esa obsesión por eso pues santiago ya la gota que derramó el vaso entonces esos 12 minutos que chedi habla son 12 minutos que dura este vídeo solamente pusimos un pedacito pues ella recalca de que ella también recibió muchas informaciones perjuicios de parte de los foques y todo eso sí se sabe porque los dos se han dicho de todo para nadie es un secreto pero manejen ya esto judicialmente ahora si santiago te puso esa querella o esa demanda luego de lo que tú publicaste pues ya abstente y aprovecha ahora en la justicia y de todo lo que tú quieres decir y todo lo que pasó y salga no ven entonces se subió tres post con escribiendo un regalo de cosas entonces un vídeo de 12 minutos entonces también quita los comentarios para que la gente no de su opinión me doy entender entonces como que chedi por favor o sea mira a mí me gusta como la forma de chedi como ella en su línea pero que lo está perdiendo completamente puede montarse en cosas que tienen que manejarse a nivel judicial y estoy de acuerdo con lo que dice angel oye me está bien que ella como manager de chelsea o algo así pero tú no tienes que meterte en la carrera de tu hija tu hija es adulta porta cédula ya tiene una boca chelsea no le dedica nada a los foques porque tú sí es por eso como que yo tengo medio de comunicación a la verdad y que ella me diga algo aquí mami no tiene por qué venir aquí a hablar con ella y hablar porque yo tengo una boca y si yo no he dicho nada de redes sociales de lo que ella me dijo mami no tiene por qué decirlo en sus redes sociales porque si a mí no me afecta a mi mamá no le tiene que afectar ni nada y si por ejemplo me estoy tú en banda como hizo los foques con ches y en nada la menciona porque yo recuerdo una vez que te dijo que no la mencionara pues ya o sea ya usted dime suelta eso entonces son muchas cosas no solamente con santiago sino muchas cosas de polémica en lo que se dice ha visto envuelta que están dañando completamente su imagen y la gente se está cansando de eso no vemos a la chelsea que viene con su chelsea si chelsea quiero seguir adaptándose por ejemplo yo hablaba ayer el oimo remón y miguel porque está manteniendo esa gente porque sigue en su línea tú te quiere adaptar al nuevo tiempo para que nadie se olvide de ti que hicieron los reyes ahora una colaboración con el nobel pop y que están de moda ahora estoy adaptado a los tiempos de ahora pero no pierdo mi esencia entonces chelsea perdió su esencia para adaptarse a la farándula de ahora y la gente eso no le está gustando se está viendo muy mediocre se está viendo que la gente no le va a gustar y todo lo que todo lo perdón lo que chelsea diga pues la gente le va a repetir no le va a creer ya con esto a chelsea no le van a creer las otras cosas que pasen pero veremos qué situación va a seguir si se va a iniciar este proceso judicial entre ambos y qué situación va a pasar pero lo que le hacemos a chelsea es como una advertencia una recomendación un consejo porque también se lo toman por mal por eso que ya quita los comentarios porque no es por mal pero que suelte es humana o sea vete a la justicia deja está dedicando vídeos a los focos no se tiró esos 12 minutos yo no me lo tiré esos minutos pero sí vi los recortes y da mucha redundancia pero esperamos que chelsea siente cabeza resuelvan los problemas donde si hayan cometido esta difamación ni perjuicio porque los dos lo han hecho no voy de un lado ni del otro sino los dos se han faltado de respeto en muchas ocasiones pero dejar esto fuera de redes sociales y que existe ya se estima de que en un juzgado digan bueno tú no menciona flor no menciona ya sé que de ahí sé que de ahí de parte estamos porque todo se ha vuelto bochornoso completamente para los medios de comunicación